Y pues bien mis queridos charritos arrancamos con la información de el día de hoy y es que Televisa sigue dando de qué hablar pues ahora una conductora de un noticiero de Televisa le intenta ayudar a Rosario Robles a escapar y no solamente eso sino que además se burla el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro que eso tiene que tener consecuencias contra esta periodista porque cómo es posible que estando al frente de un medio de comunicación difunda información e inclusivemente le sugiera a una presunta delincuente porque así la tienen catalogada hasta el momento aunque todos sabemos que si en realidad Rosario Robles es delincuente de pies a cabeza que le diga cómo debe de escaparse o qué es lo que tiene que hacer para salir de la cárcel. Es verdaderamente aberrante no cabe duda que Televisa ya está tocando fondo no me refiero a Denise Merker pero sí una de las que trabajan con Denise Merker del mismo corte del mismo tinte político informativo y es verdaderamente aberrante razón suficiente por la cual pues en México cada vez consumimos menos Televisa. Pero bueno vamos mostrándote la información a continuación y dice así todo esto se da a conocer luego de que bueno yo les había platicado aquí en el charro político que le habían dado al juez de control 48 horas para que diera una resolución en el sentido de que si Rosario Robles se quedaba con la prisión preventiva por miedo a que se pudiera fugar o podía llevar el proceso desde fuera desde su casa. A lo cual el juez dijo que no que Rosario Robles se queda porque pues no se sabe a ciencia cierta donde vive la señora razón por la cual preferirle tenerla ahí en la cárcel para que no se nos escape lo cual aplaudo por parte del juez. Bueno pues ante esto resulta que esta conductora de Televisa lanza el siguiente mensaje. Conductora de Televisa recomienda a Rosario Robles tomar rehenes en prisión para que la dejen ir tal cual fue lo que dijo y escuchemos lo siguiente. Ana Paula conductora de Foro TV y articulista de El Universal tenía que ser se ha convertido en blanco de críticas y burlas en redes sociales luego de que tuiteara un consejo para que Rosario Robles ex colaboradora de Enrique Peña Nieto quede libre. Rosario Robles es trasladada al reclusorio sur para seguir con la continuación de su proceso penal. El incentivo para ella sería que sus familiares tomen rehenes, amenazas y así podría salir Rosario Robles al igual como lo hizo el hijo de Guzmán. Y pues bien aquí podemos ver claramente que esta periodista, si así se le puede llamar, lo hizo con el objetivo de burlarse del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de lo sucedido este pasado 17 de octubre. Lo cual pues la gente la empezó a criticar porque no se trata de ser así, no se supone que ella es periodista, es profesional y ese es el cuestionamiento que le dicen. Ante las extrañas declaraciones de la conductora, usuarios de redes sociales se lanzaron en su contra, asegurando que está defendiendo a una corrupta que desvió millones de pesos que serían destinados, que aparte eran del erario, y serían destinados para comunidades vulnerables porque ella estaba al frente de Cedesol. También pusieron en tela de juicio su objetividad como periodista. No se supone que por eso atacan tanto a los youtubers, que porque no somos periodistas, no somos profesionales, pero aquí vemos que no es tanto el quién es y quién no es periodista para definir quién es bueno y quién es malo. Aquí el hecho es la ideología, aquí el hecho es el fundamento y para las empresas que trabajes, lo cual vemos que es terrible que el Universal, que Televisa tengan a personajes como estos que defiendan a una delincuente. Yo entiendo que lo que pasó el 17 de octubre es un tema delicado y claro que lo que sucedió pues también es un mensaje para los grupos delictivos que entienden o creen que el día de mañana pues cuando quieran hacer algo, cuando agarran a otro presunto delincuente y se vayan contra la sociedad pues el gobierno pueda decir no, siempre no, libérenlo, pero no. El hecho es que López Obrador dijo aquí hubo un problema de fondo, nos quisieron poner un 4, pero esto no va a volver a suceder. Y si los grupos criminales piensan que este es un mensaje de debilidad por parte del gobierno, no. No es un mensaje por parte de debilidad del gobierno. Estamos mejorando, estamos transformándonos y no va a volver a suceder esa situación que fue un 4 y que hubo claro dentro del operativo gente que le metió el pie al gobierno, a la cuarta transformación, a los militares y eso fue lo que sucedió. Pero de ahí en más a que una conductora, una periodista salga a decir eso, digo, híjoles, esto es aberrante. Además, luego de ver la polémica información que ha salido respecto a Rosario Robles que de alguna u otra forma ha querido embarrar inclusive hasta el presidente. Vimos hace unos días la famosa carta que Rosario Robles le envía a Gertz Manero como para intentar extorsionar donde embarra a López Obrador asegurando que López Obrador es su amigo, que López Obrador la respalde. Claro que no, ¿cómo el presidente va a respaldar a una delincuente que López Obrador estuvo en su casa? Por favor, Rosario Robles, aquí vemos la desesperación y no solamente eso. También vimos cómo el abogado se burló de los mexicanos y luego posteriormente el abogado pues le lanza advertencias a un Santiago Nieto que ya está próximo a presentar otra denuncia. Entonces vemos cómo es posible que Televisa se ponga a respaldar ese tipo de delincuentes. Vamos a ver el video a continuación. ...cautelar la prisión preventiva justificada de Rosario Robles. Justificada. El quinto tribunal unitario acaba de revocar esa resolución del juez Delgadío Padierna y ordena con ciertos lineamientos que deben de seguirse la reposición del procedimiento solo en cuanto hace a la medida cautelar. Esta audiencia tendrá que llevarse a cabo esta misma semana. Hoy no sale. Hoy no sale, pero próximamente yo creo que sí. Pues ahí es. Bueno, pues, este fue el mensaje que le mandó a Santiago Nieto porque Santiago Nieto había anunciado que esta semana va a presentar otra denuncia en contra de Rosario Robles. A lo cual el abogado, bueno, pues se sintió muy fifí diciendo no, hoy no sale, pero esta semana sí. Pero pues, ¿qué cree mi abogado? La ratera de Rosario Robles se queda porque se queda. Eso fue lo que dio a conocer el abogado. Y aquí vemos cómo López Obrador confirma un nuevo operativo en contra de Ovidio. Entonces vemos que efectivamente no es como lo pinta la conductora de Televisa. Vemos aquí mala leche, malas intenciones, críticas, la oposición pidiendo que López Obrador fracase. Pero no se dan cuenta que al pedir que el presidente fracase, lo que puede fracasar es nuestro país. Vemos claramente a un grupo político, a un grupo de mexicanos, si así se les puede llamar, porque mexicano no es aquel que quiere ver caer a su país, es aquel que quiere ver a su país crecer. Entonces vemos a este grupo que acomodé lugar por envidia, no sé por qué, quieren ver a México caer, pero no les vamos a dar el gusto, incluyendo a esta periodista. Muy lamentable que para tener rating tengan que meterse de esta forma con el presidente y con el pueblo mexicano. Ahora, aquí vemos cómo Rosario Robles se queda en prisión por riesgo de fuga, lo que les explicaba que hace unos días, el fin de semana pasado, pues se estaba analizando si Rosario Robles salía o no de prisión preventiva para que llevara el juicio desde su cómoda casa. Pero ¿cuál casa? Si la señora tiene dos licencias, tiene dos domicilios y nadie sabe dónde vive en realidad. Bueno, pues el juez por esta razón dijo que no, ella se queda porque se queda. Y además, pues sabemos que Rosario Robles está un poco más inquieta desde que se dio a conocer que la FGR comenzó investigaciones en Costa Rica por un viaje sospechoso que hizo antes de ser aprendida, donde algunos aseguran que habría hecho varias transacciones de dinero en bancos o paraísos fiscales en algunas islas. Vamos a escuchar las declaraciones aquí de Alejandro Gertz Manero y dice así. Es muy peligroso. Posterior a ello, para López Obrador. Que determine si es procedente o no la orden de aprehensión y la sujeción a proceso en confinamiento. Nosotros, y estudiamos el asunto a fondo, creemos que tenemos la razón. Y si se va esto a litigar como se ha litigado en los medios, y ustedes lo saben mejor que yo, ahí vamos a contestar también. Porque si esa es la forma, ahí sí ya no hay quien se queje. Cuando la información es pareja, es pareja de los dos lados. Este fue el mensaje que dio Gertz Manero diciendo que no, aquí no hay amistades, no porque la señora me esté mandando cartitas, yo voy a andar cediendo. Aquí es la justicia, aquí la transparencia, porque si no lo está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y transparencia va a haber tanto en los juicios, tanto en la investigación, como ante los medios de comunicación. Lo cual yo aplaudo. Le siguen buscando y estoy segura que le van a encontrar algo muy interesante en Costa Rica. Porque vean, después de que se da este anuncio de comenzar investigaciones en este país, empieza Rosario Robles a estar como más inquieta. Y repito, no hay cosa que les duela más a este tipo de personajes como Rosario Robles, como un Enrique Peña Nieto, como un Carlos Salinas de Gortari, el hecho de que les quiten su dinero. Porque fue justamente por dinero por lo que se corrompieron. Fue justamente por dinero que decidieron ser corruptos. Fue justamente por dinero que decidieron traicionar al pueblo mexicano. Entonces, no hay cosa que más les duela que les quiten el dinero, la fortuna por la cual se corrompieron. Vemos a Javier Duarte que puede estar en la cárcel con tal de que no le toquen su dinero. Entonces, hay que darles donde más les duele. Y repito, no es cuestión de venganza, es cuestión de justicia. Porque no se vale. Porque el mexicano trabaja, porque el mexicano le chamea, porque el mexicano le saca cuando se van las administraciones y levanta el país. Y no se vale que nos sigan haciendo lo mismo. Y este mensaje también va para Televisa. No es posible y no vamos a permitir que nos sigan aplicando la misma. Aquí vemos que nuevamente Rosario Robles vuelve a tener de compañía a la que le quitaba la vida a los viejitos y a la otra que tuvieron en Plaza Hertz en la Ciudad de México que trabajaba para un grupo de israelíes. Ya para concluir, pues bueno, esta información que ya habíamos enseñado aquí en el charro político referente a que Rosario Robles, pues efectivamente, esconde algo en Costa Rica. Todavía no lo encuentran, pero ya fue gente de la Fiscalía a empezar investigaciones en su contra para la próxima audiencia. Por el momento, Rosario Robles se queda en la penal hasta que concluya el proceso y el juez dicte una sentencia definitiva que será otro juez, no será el juez de control porque esto es parte del nuevo sistema acusatorio penal. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Te invito a que ya le apaguemos a Televisa. No valen la pena. No es posible que estén defendiendo a delincuentes como Rosario Robles. Yo soy Juncal Solano para el Charro Político. No te olvides compartir este video. Una disculpa si me escucharon ahí un poco enferma, pero los videos los hacemos de corazón, con todas las ganas. La información no descansa. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.